Bien, el primer llamado es el quineque Chon Camacho, hoy acepta el reto para trabajar a puño de tierra, Samarica, Bucky Bulls, lo presenta adelante, Chon Camacho. Bien, en continuación Isaac Ibarra, hoy lo estaremos viendo a trabajar al príncipe, ejemplar que trae el rancho Los Plebes. Adelante Isaac Ibarra, es el llamado para hacer Guadalupe Acosta, hoy acepta el reto para trabajar a Maquia Negra, el asistido a muerte, adelante y al centro de nuevo Guadalupe Acosta. Véngase por acá de este lado, ahí a un ladito de los trofeos, sí, que esto se ve bonito, que esto se ve vegane. Antes de que otras cosas sucedan, pues vamos a invitar a los que coordinan este evento, señores coordinadores que hoy, pues por acá también, estarán participando. ¡Ahora! ¡Vierre González! Se llama estilo italiano, es un torazo que trae la ganadería del rancho 1103, este ejemplar, ni más ni menos, que ni mandado a ser para usted, y nace, ¡Pedronía! Tenemos más compañeros, adelante pues Los plebes, el muy buen amigazo de Dinastía Márquez Para que le pase la presentación Este buen amigazo Cecilio Gámez Ya lo estamos llevando a este reporte Con una de las guapas de Canis para que le pase A la presentación Cecilio de Colón Álvaro Pobredor, Ciudad del País Me refiero a Goyo Martínez, viene contando belleza Tejana de Rancho Gostillo, dos compadres Esta ganadería que anda con todo Y este género también se defiende Completamente de lo mejor, el buen Goyo Martínez Y en la siguiente Y es el más pequeño de los guardioles Que también están echando las dos de mano Me refiero a Alto Guardiola Y viene montando todo, chupa cabras de Rancho El campanario del amigo Hugo Silva Estos son los participantes que vienen por allí Montando el día de hoy al estilo San Luis Potosí Tenemos más clientes Y esto los llama mi compa El Bandido Ok, así es, gracias amigos nuestros Bien turno de estar llamando En el número 10 Es el gerente Juan Martínez Con gerente de Monciano Arriaga Y estará trabajando el día de hoy A ese tremendo ejemplar Los ejemplares de la belleza del viento Juan Gutiérrez Juan Gutiérrez Los que vienen de por allá Del estado de Atlanta, Georgia Hoy les dará calentando el ojo A la edición especial Los ejemplares de Rancho La Mora A las de Nueva York Los ejemplares de Rancho El Invito Así mismo y en el número 16 Tenemos el gusto de estar llevando Al centro del ruego Al centro del ruego A un jinete de por allá De lo jodiaco de Cerrito Con todo gusto llamamos a usted Jesús Rodríguez Los vaqueros de corazón Señoras y señores Juntas a este torazo El alas de Nueva York De Rancho El Invito Ahí para que se venga Usted jinete Jesús Rodríguez Los jinetes de por allá De lo jodiaco de Cerrito Vamos a darle Véngase Otro de los grandes jinetes El de Tierra Nueva Martín Acevedo Se llama Rey de Oro Los corazos ejemplares de Rancho Rancho El Campanario Véngase Martín Acevedo Vamos a invitarlo también En su turno y momento Hoy A los jinetes que también han recorrido Largo millaje Hoy desde Atlanta, Georgia Llega el jinete del ojo de agua seco En San Pedro Padrón A bordo de El alma intomable Los dorados que nos manda Rencho Silo Véngase Pedro Padrón En los jinetes de por allá Del ojo de agua seco El jinete valiente Hoy también ya Lo estamos invitando Al momento Turno de presentarlo En su estera El jinete de por allá De la cofradía de Río Verde Es el buen Roberto Mendoza A bordo de regalo Los abrazos de Rancho Rancho Hermanos Aguilar Es una tremenda mortal combinación Aquí se van a dar hasta para llevar Roberto Mendoza Vamos a invitarlo ya también En su turno de presentarlo al buen En su turno de presentarlo al buen René Rodríguez Los banqueros de corazón Se llama el ejemplar de Rancho Sosero 11-0-3 oiga El compañero de la cofradía de Río Verde El compañero de la cofradía de Río Verde El compañero de corazón René Rodríguez El banquero de corazón Aquí se lo presentamos Oiga Lo estamos invitando también Al grande de por allá El terremoto En su turno de presentarlo al buen Julián Mendoza Véngase Vientos de Chicago Los torascos de mi comparazo Rancho Rancho el invicto Véngase El buen Julián Mendoza Jinetes que pues ahí vienen en camino Jinetes que están por llegar Hoy también El grande de por allá del terremoto Vamos a invitarlo Para presentarlo en el turno Y momento El jinete campeón En el área de Houston, Texas Véngase Jaimito Carrizales Alma de Judas Los de Rancho El Rancho la Santísima Muerte Otra tremenda Mortal combinación El día de hoy Va a entregar su corona Jaime Carrizales Aquí está Alma de Judas Los de Rancho la Santísima Muerte En el momento también Hoy Hoy sea también el que Se despide de la Unión Americana Y con esta montonona Se pasa A retirar del área de acá En Houston, Texas Pero el que vuelve pronto No le decimos adiós Si no Hasta pronto el que viene El buen Carlos Moreno El grande de la Villa de Reyes Se llama Nieves de Texas De Rancho De Rancho el Invicto Véngase Carlos Moreno Ándale pues señores Si mismo Hacemos el llamado Para ser Compadranza El orgullo De la libertad Véngase también Gustavo Gustavo Gómez El que también estamos llamando Con gusto Otro jilete Pues valiente Apoderado Es Gustavo Gómez Se le estará asignando Pues ya se ejemplar Dentro de unos cuantos instantes También Hacemos el llamado Para usted Si ya está posible Acá mi compadrazo Gustavo Gustavo Gómez Así mismo Vaya se acercando Pues para que usted Sea gustoso Vaya Pues pasando La presentación La presentación Del jinete Bueno pues así mismo También Pues hacemos el llamado Para ustedes Hoy Pues recordamos Que sin todo No es muy fripeo Los que traen Los que hacen posible Los eventos De los amigos ganaderos Pues vénganse También reportando Al centro Pues este corral Hacemos la invitación A mis amigos De los hermanos Aguilar También en el temporal Para que se vayan Pues acercando A mis amigos ganaderos También Ahí con las guapas Y hermosas De canes De la belleza Femenina Del jaripeo Vénganse también Mis amigos de Rancho La Santísima Muerte Hacemos la invitación Pues para ustedes Amigos ganaderos De Rancho La Santísima Muerte De igual manera Pues le hacemos La cordial invitación Para ustedes Mis amigasos de Rancho Rancho La Huerta También para que sean gustosos Y nos acompañen A la presentación Del eco En el eco De la presentación Vénganse también Mis amigasos de Rancho Los peluches También para que vayan Acercándose A este nuevo Mis amigos de Rancho Los peluches De igual manera Declarar formalmente Nuestras guapas Una selección grande De toros Y de jinetes Vaya Lo mejor de lo Y de jinetes Y de jinetes